Gracias, estudios. Escuchamos las palabras de Neira Ramón, Secretario General de la UOCRA Jujuy, para hablar acerca de la situación del sector y cómo vienen trabajando. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, quería comentarte, digamos, que tuvimos alguna reunión también ahí con el Ministro de Gobierno, porque la verdad que seguramente ustedes lo saben de público conocimiento, quería hablar puntualmente de esto de la empresa IRMI, quería hacer hincapié a eso para que realmente lo sepan, digamos, también ayer tuve reunión con el IBU y sabemos que realmente no le están adeudando a la empresa desde vivienda y desde otras instituciones, y lamentablemente la empresa tiene una deuda con la FIT que eso le pagan y le retienen la plata, digamos, y esa es la problemática. La problemática es de la empresa, no por faltante pago, quería aclararle primero eso. Y después decirle que el ritmo de obra, gracias a Dios, se viene manteniendo, si bien sabemos del acto inflacionario, que la verdad que nos está golpeando a todos. Tenemos trabajo, pero a la hora de compañero, cuando cobra, digamos obviamente que cada vez se lo siente más, está complicado el tema. Pero bueno, como les decía hace rato, el año pasado Jujuy marcó un récord histórico de 5.000 trabajadores registrados en obras públicas, que hoy tuvo una baja, digamos, de 700 compañeros, pero a la vez viene reparando, digamos, algunos inicios de obras de escuela que se están lanzando en distintos planes. También ayer hablamos con el ministro, bueno, hay otros proyectos mineros, otras mineras de litio que eso también viene a fortalecer la fuente de trabajo del trabajador de la construcción, ¿no? También nos habló de un proyecto de una fábrica de batería en la ciudad de Perico, que también albergaría alrededor de 1.000 trabajadores. O sea, hay una muy buena expectativa para el trabajador de la construcción. Me mencionabas que son 5.000 los trabajadores que en su momento marcaban un récord histórico en la actividad y que hubo una baja de 700. ¿Hace cuánto tiempo? Y esto le marcaba del año pasado, digamos, hasta los primeros días de diciembre. Que después obviamente que siempre pasa, digamos, cuando llega el fin de año, por lo menos nosotros en la construcción siempre empieza a haber despido o alguna merma porque el trabajo va finalizando, digamos, por lo menos ahí en el sector de minera Hexar o sale de Jujuy, digamos, Hexar ya viene en bajada. Creo que el trabajo se tiene que entregar más o menos en junio, julio, para que ya empiece a funcionar la planta, digamos, eso. La verdad que nos viene golpeando un poco también porque nos viene dando de baja bastante compañeros, digamos, porque se va concluyendo el trabajo. ¿Y de qué manera se la rebuscan o cuál es el sustento que tienen estos trabajadores? Y bueno, este... Y acá después, digamos, algunos tienen la posibilidad de poder entrar en alguna empresa de acá o si no, directamente el compañero va y hace una changa hasta que realmente se vuelvan reactivas las obras. Y eso pasó siempre, digamos, ¿no? Me pasó a mí como trabajador, nos pasó a todos los compañeros que siempre que no tuvimos... Nosotros sabemos que somos trabajadores golondrinas, no trabajamos mientras dura la obra y después tenemos que rebuscar, como quien dice. Pero dentro de todo eso, de lo que te decía hace rato, creo que hay una buena expectativa para el trabajador de la construcción. Muy buena expectativa. De Capasa, quería comentarte que en transcurso de esta semana yo había gestionado en Buenos Aires el acercamiento de la Fundación UOCRA que es algo muy importante, digamos, de capacitación al trabajo. Que hoy nosotros, fundamentalmente, en mi gestión se requiere la capacitación porque en el momento que yo ingresé a Carabocra, digamos, había un 70 o 60% de foráneos, de gente de afuera. Si bien había mucho trabajo, pero la gente, digamos, nosotros no pasó esto porque no tenemos gente calificada en el rubro, digamos. Y vine trabajando fuertemente, se lanzó algunos cursos desde acá, digamos, con la ayuda del Ministerio del Trabajo que tuvo buena repercusión porque esa gente que nosotros pudimos capacitarla pudieron entrar en los proyectos mineros. Tuvo una buena repercusión. A raíz de eso, bueno, empecé a gestionar y a buscar para que esto se fortalezca con el tiempo, digamos, y empecemos, y sea pronto, digamos, ojalá sea pronto el arreglo de la firma de convenio para que podamos capacitar a los compañeros y realmente cuando empiecen otros proyectos tengamos la posibilidad de tener a los compañeros calificados de la provincia para venir. Bueno, creo que se llevó a un buen puerto, un buen acuerdo a la Fundación que ellos vienen a pedir una escuela para poner una escuela de trabajo que si bien la Fundación tiene 18 escuelas en todo el país y que esto vendría a ser la primera en el noroeste argentino y es muy importante para todos los trabajadores y constructores. ¿Cuándo estiman o creen proyectar que se lleve adelante este proyecto que ya esté en acción? Bueno, lo pronto, lo que se habló lo pronto es buscar un espacio físico y comenzar ya, digamos, con lo básico del tema de minería. Y el tema de la escuela seguramente se lleva un transcurso que supuestamente nos dijeron que antes del fin de año tienes que firmarse el convenio y que tienes que dar curso a la escuela. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Escuchamos las palabras de Neira Ramón de la UOCRA, seccional Jujuy. Móvil Radio 2, primero la información.